Uno de los agentes de la ATF que entrevistamos nos dijo que no sabía qué estaba pasando por la mente de sus colegas cuando concibieron la operación Rápido y Furioso. En este segmento, Gerardo Reyes explica lo que realmente ocurrió y nos lleva por la ruta de las armas. Año 2007. La guerra en México entre los carteles más poderosos de la droga acababa de estallar. El cartel de Sinaloa al mando de Joaquín El Chapo Guzmán quería quedarse con el estado fronterizo de Chihuahua, pero el cartel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo, tenía el control del estado. Hubo un momento en el que los jóvenes se perdieron y ese momento fue el que aprovecharon los criminales para entregarles un fusil de alto calibre, los enseñaron a operarlo y comenzaron a provocar toda esta violencia. El Chapo puso al mando de la zona a José Antonio Torres Marrufo, un sicario que no tuvo problemas en ordenar el secuestro del novio en esta boda en El Paso, Texas, para luego asesinarlo en Juárez. El cartel de Juárez, por su parte, encargó a José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, responsable de las masacres de Aliviani y Salvarca. Obtener el armamento no era un problema. En los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México operan 8500 tiendas de armas. Eran armas de grueso calibre que podían atravesar no solamente un vehículo, sino toda una casa de muro a muro. El fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo, era uno de los preferidos. No es tan corta como una pistola, pero aquí tenemos una arma de grueso calibre, peligrosa, fuerte. Y el campo de batalla no tenía límites. A medianoche del 4 de noviembre de 2009, las cámaras de seguridad del Bar Amadeus en Ciudad Juárez, captan estas imágenes nunca antes vistas de varios sicarios del cartel de Juárez ingresando al lugar. Buscan a personas específicas, las identifican y las ejecutan. Mueren siete, entre ellas el soldado David Bucher de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenía 24 años. Eran cifras que se fueron multiplicando, no duplicando, multiplicando 100, 110, 120 ejecuciones en un periodo de 30 días. En medio de esta guerra surge la operación Rápido y Furioso. Los agentes de ATF estaban frustrados de arrestar a simples prestanombres, que son los intermediarios que compran las armas ilegalmente a cambio de una comisión. Querían atrapar a los grandes narcos que las recibían. Sí, así es. José Hugo, un agente de ATF que no estuvo de acuerdo con la operación, lo explica. Ellos estaban equivocados, estaban tratando de afectar el cartel que compra las armas en México. Aquí en Estados Unidos uno miraba, la lucha era contra las hojas de un árbol, los compradores, los prestanombres que les dijimos. Ellos querían ir al tronco del árbol y el tronco está en México. Si hasta este punto el contrabando de armas era algo fácil para los narcotraficantes, el gobierno de Estados Unidos lo hizo aún más simple al poner en marcha en 2009 Rápido y Furioso. La ATF y fiscales de Arizona dijeron a los dueños de las tiendas que no pusieran obstáculos a los compradores sospechosos. Para establecer a quién llegaban las armas, instalaron en una de ellas un dispositivo de seguimiento comprado en Radio Chac. Pero temían que la batería del aparato dejara de funcionar antes de que llegaran a su destino. Finalmente, el agente de más alto rango de ATF en Phoenix, William Newell, definió que la única manera era esperar que las armas fueran incautadas en escenas de crimen en México. Los prestanombres salían de tiendas como esta, Long Wolf, en Arizona, después de haber comprado grandes cantidades de armas en efectivo y de haber engañado al dueño de la tienda sobre el destino que se le daría a estas armas. Una cámara instalada por la ATF seguía el movimiento de estos compradores y las armas terminaban en manos de los carteles mexicanos de la droga. Al fin de todo, fue una tragedia para la gente de México y para las personas aquí que compraban armas porque estaban necesitados. ¿Y qué tipo de arma es? ¿Es para cazar? No, eso es lo más trágico, que este tipo, si se dice que es para cazar, es para cazar hombres. El saldo mortal que dejó en México este flujo libre de armas autorizado por ATF no ha terminado de calcularse. Era una fiesta de jóvenes, de estudiantes. Luz Dávila sigue esperando los resultados de la investigación de la muerte de sus dos hijos. Univisión tuvo acceso a la lista de los heriados de las armas de Rápido y Furioso y a las confiscadas en México por las autoridades. Al cruzarlas, quedó de manifiesto que por lo menos un centenar de ellas fueron usadas en crímenes de toda índole. Hallamos 57 armas desconocidas por la investigación del Congreso de Estados Unidos. Yo como agente en la frontera de ATF revisaba los decomisos de armas. Noté que muchas armas eran procedentes de aquí de Arizona. En el contrabando masivo de armas, jugó un papel central este joven mexicano de 23 años, Manuel Fabián Celis Acosta. Celis llegó a tener a su mando más de 20 prestanombres. Había informantes, había gente que trabajaban por las tiendas donde se compraban las armas, ordenaban 20 armas. El siguiente día ordenaban otras 20. Es el caso de Uriel Patiño, quien personalmente compró 720 armas. Celis no era desconocido para las autoridades. Tenía un largo historial de problemas legales, pero siempre lograba salir libre. Desde finales del 2009, la DEA ya sabía que traficaba con drogas y armas. Quedó captado en una cámara de seguridad, haciendo disparos al aire frente a su casa en Fénix. Pero no fue arrestado. En abril de 2010, fue detenido en esta calle con una bolsa de cocaína y dos armas, pero inexplicablemente no se le formularon cargos. El 29 de mayo de 2010, Fabián Celis tomó esta carretera del sur de Arizona, camino a México. Lo que ocurrió en la frontera de esta localidad se convirtió en una de las más cuestionadas decisiones de los agentes y fiscales de Rápido y Furioso. En este puesto fronterizo de Lugville, Arizona, fue detenido Fabián Celis, quien para la época se había convertido en el principal objetivo de la operación Rápido y Furioso. Iba acompañado por dos amigos a bordo de un vehículo BMW. Los guardias que inspeccionaron el vehículo encontraron en su interior munición, teléfonos celulares y una lista de armas. Celis estuvo aquí durante seis horas, al final de las cuales se presentó la agente de ATF, Hope McAllister, quien coordinaba parte de la operación Rápido y Furioso. Tras un interrogatorio, Celis terminó confesando que estaba asociado con Claudio Vadilla, alia Chendi. Vadilla era entonces uno de los jefes de sicarios del Chapo Guzmán. La agente le propuso cooperar con el gobierno federal, él aceptó y le rogó discreción. Fue entonces cuando ella le entregó sus datos personales, escritos en un papel, pero Celis le pidió que los escribiera en un billete de 10 dólares, para no despertar sospecha entre sus compañeros de viaje. Celis abordó el vehículo, ingresó en México y la agente federal, no lo volvió a ver, según un reporte del FBI obtenido por Univision. Bob Masur, un veterano exagente de la DEA, no parece muy convencido del procedimiento. Informantes tienen que ser tratados como un perro, tienen que mantenerlos por la cabeza y mantenerlos firmemente. ¿Pero actuaba solo? Yo sé que había gente arriba de él, porque siempre hay. Según la investigación del Congreso, Celis seguía órdenes de los narcotraficantes mexicanos Eduardo y Jesús Miramontes Varela, pertenecientes al cartel de Sinaloa. Y a la postre, según reportó Los Ángeles Times, informantes del FBI. Rápido y Furioso era una operación secreta, no solo para el público en general, sino para los propios agentes de ATF apostados en México. Me sentía frustrado y pues también inútil.